Viene la Inara también. Viene la Inara, entra. Entra aquí. Toma Inara, pa' ti. Un regalito pa' ella. ¡Vamos! ¡Nuo! Pero... Pero... ¡Muy buenas! Yo soy Fiji y aquí os dejo una nueva partida competitiva de Paladins probando a Varick después del Nerf. ¡Sale pirata! Vas a flipar cuando te metas los totes, chaval. ¡Vamos, vamos, vamos! Vas a flipar como corres. ¡Hostia, Shiva, que marco me llevas, hijo! El marco del interrogantes. ¡Ah, ya! ¡Qué rabia me da esa mierda! En esta, ¿a mí tú qué la pongo? ¿Qué tectónico? ¿Me ganas las dos? Esta, los ítems que me pongo no aceptan el daño como aquí por ciento. ¿Qué ves? Yo no recargo antes el arma. ¡Vamos, vamos! No tomas clic derecho, es cierto, en verdad. ¡Uy, la serie se ha pillado montura ya de una! ¿Cómo se juega? ¡Alto veloz! No hay nadie ahí. Están todos arriba, ¿verdad? ¡Inara! ¡Vamos, dentro! ¿Qué lado de esta típica? ¿What? No puedes estallar, estallar. ¡No te puedo creer! No puedo creer... Yo sigo pegando, fíjame. ¿Qué pesada la Inara con el Creeple? Está el toque, eh? Inariation. Una más, una más. ¡Ay, la madre! ¡No! Androos, dios, dios. Todo es f***ing finito. Todo es f***ing. Y van a por él, y van a por él Buah, de locos De locos, no vamos a llegar 293% de último, mete velocidad de movimiento Aprovecharla, aprovecharla Sí, 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 pero Dios Qué pedazo de muro ha puesto Qué asco, por Dios La piedra De bobos No, 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 voy a ayudar, la Inara está atrás La Inara está detrás Voy Porque estos Está en el punto, está en el punto Vale, vale, la pillamos entre todos No, jodos No, mejor Madre mía Pero Vale, vale Muy bien Perfecto, gracias Vamos, va, a ver si nos ayuda el comeback Yo la tengo también, la ulti No voy a dar Inara El Andro va a morir ¿Vale? A ver si me pinto No sé Madre mía El Andro Chao No me da ese rayo, yo te lo digo ahora Casey al toque Vale Ir a por furia Andro, por favor Ves a por furia ¿A Tiberius? A un modo de escala Sí, Tiberius detrás Y furia ahí metida al toque Tío Andro ha muerto Joder, que pesado No Venga, sí ¿Me vas a tirar, en serio? Pues me salvo Pues primo Bueno, pero no me ha matado él Me ha matado el Tiberius Voy, voy, voy Lo veo Empujo hacia el punto Oye, está el toquísimo La de Inara Buena Buena Andro Vamos Tiberius, pongo escudo Y voy al punto ¿Capturar, por favor? Sí, sí, capturado Capturation Sí, cura un poquito Va, un poquito Eso es Vamos, vamos No te puedo creer otra vez El novia me está jodiendo En las zonas de la casa La piedra Bueno, gracias por ser Ahí ya Casey, buena Cura no, Seriz No, no, pobre No Onga no, tío Pero bueno ¿Cómo se cura un tanto? Que tiene una furia ¿Daño? La serie me va a dar La serie es buena pregunta Casey al toque Está muy V Casey al maldito toque ¿Cómo se escapa, tío? Volvimos Maravilla Esa Casey no sabe Cómo está viva Espectacular El Andro debería aprovechar Esos momentos Cuidado Uy, esa casi está muy low Yo no sé cómo Fuera Casey ya No La maldita piedra No me pegues He dejado, he bajado No voy No Esquivo todos los chakrams, amigo ¿Entro al punto? ¿O me espero? Dios Pero Me está reventando, bro Puto Tiberius Gracias, series La mea está súper low ¿Eh? Buena Pero Pari, pari, pari Pero ¿Yo? Me lleva ni cromo Fripo ya Madre mía Ha sido buenísimo, bro Momento radeo Descomprensible Ya está, ya está No pongo lo mono ¿Qué hago? No, no Si, cuando tienes razón Tienes razón Nadie, punto Están todos aquí arriba ¿Eh? Tiberius 500 Que no me uqueas Esta mierda Hostia la tenis muestra ¿Por qué? Madre mía ¿Puera Inara? Ahora yo vine Buena 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 Inara Parece que se dan propuseado Hijo pesado Tiberius Mucho daño Ahora viene la otra Bueno, yo voy capturando Chilling Están lows, eh Andreo, hijo Que están lows Viene la Inara también Viene la Inara Entra Yo Entra aquí Toma Inara Para ti Un regalito Para ella Vamos Vamos Duo Pero Pero Ahora sí me ha tirado para abajo Antes me había salvado El tío es aquí Cuatro en top A ver A ver Chego esto, eh Vamos, vamos, vamos Casey Ven aquí Casey Me voy La tienes, Victor Eh, pues no Ha venido el Khan Su madre Tenemos aquí a Inara Para vearlo Khan tocao What the fuck ¿Dónde? Están aquí los dos daños En el top Y la Inara detrás Aquí arriba en el top Ya Vale Bajo Khan Canisius Muérete Algún día Por favor No, tío ¿Cómo me stunea? ¿Vas al taerí? No, no, no Ya, de hecho Pero es muy tarde Arriba Furia Casey al toque La Sakura entera Me cago Mira, caballero Estás personas en el top Cuatro Estoy reventando Vale, estoy reventando Ahí, estoy reventando Siberius Déjame pegarme Furia muy low Furia muy low Furia muy low Va por furia ¿No hay nada? Va por Khan ¿Recargando? Muertos todos Para adentro Y esta también se va a ir Venga No, un rojo Ni un rojo No, he fedeado Corre Ferrari Corre Corre Ferrari Rise of my wings La Inara ha pasado La Inara punto Va una más Una más Y es nuestro Piernas locas No me ves No me ves No me ves No me ves Estoy escondido Casey al toque Mi rey Buena Andro Por fin, hijo Por fin ¿Inara? Se ha ido a FK No Vale, adiós Se ha ido Adiós Creo que la Inara Se ha caído La serie viene Ok No, no Let's one step The win Vamos Madre mía Que partida más Loca 6 eliminaciones Hemos muerto 8 veces 10 ayudas 203 de captura objetivo 56.000 de daño 55.000 de protección Madre mía El enano peleón Al próximo vídeo Adiós Suscríbete Adiós